Arranca el trabajo de la Red para la Familia en Yucatán para conservar esta figura social. La Red para la Familia en Yucatán surge como una inquietud de unir esfuerzos entre actores y líderes cristianos con el único objetivo de defender y fortalecer la familia en el estado de Yucatán. Para nosotros la familia es la forma, el sistema, la célula, la representación más importante. Esta agrupación tiene como propósito generar proyectos que impacten no solo en el núcleo familiar, sino que también tenga impacto social. Todas las acciones que la Red para la Familia va a llevar a cabo tienen que ver con fenómenos sociales. Vamos a tener acciones y estrategias para abatir el abuso sexual infantil, para evitar la violencia social, para abatir la delincuencia, para abatir adicciones, para abatir violencia doméstica. Sus primeras acciones serán aplicadas en el sur de la capital yucateca para abatir los rezagos que hay en la zona. Un primer proyecto que vamos a realizar va a ser un proyecto de transformación social en el sur de Mérida, en particular para prevenir la violencia social y la delincuencia. Hace unos meses fuimos capacitados por el USAID para tener algún proyecto, y este proyecto queremos llevarlo primero en Mérida como un proyecto piloto. Además, la Red para la Familia en Yucatán buscará que se legisle en este sentido para el beneficio de la conservación de la base de toda sociedad.